Que será en el pie del sol, cuando se cansa la guitarra Chicoteta y reoneta, chicoteta y reoneta Con un grande desivada, lo que dice, chicoteta E un tindra ser resalada, e un tindra ser resalada Chicoteta y reoneta Chicoteta y reoneta Si la rosa naracán Si la rosa naracán Esos también irien Y es que van a la Ribera O una collita fallien Con una collita fallien Y la rosa naracán La despedida boldone La despedida boldone De la mujer de Cerrace En el palo de la mar La pantuzora derrate La pantuzora derrate La despedida boldone La despedida boldone La despedida boldone La despedida boldone La despedida boldone